Espera un rato Espera un rato No muevas el agua Espera un rato Se hizo caso El agua se está moviendo demasiado Si, el agua se mueve mucho Vuelve a limpiar la base Es ahí No Se vuelve a quedar allí Bueno, si no pueden Dentro de un rato es a una sola lata Vamos Vamos, esa es, esa es Tres latas para Zahil Tres latas para Zahil Esa, esa es, esa es Ya Ya no lleno, ya no Aléjala Tremendo Tiene que estar al centro Muy al centro La primera lata Zahil Sí, es cierto La primera lata es la que te da la estabilidad de toda la torre Ya, esa sí Esa sí, Zahil Esa sí, esa sí Esa sí Últimos Últimos 20 segundos 20 segundos Súdios, subió la base Vamos Qué difícil, ¿eh? Una vez se mueve el agua es muy complicado ¿Cuánto queda, mister? 10 10 9 8 8 Ya, ahora sí Ay, no, no 6 5 4 3 2 1 Un tiempo No pudieron los dos Muy difícil, ¿eh? No sé cómo Rafael la pudo hacer bien Patricio, frente a Mancha Vamos, Pato, vamos Vamos, Panchito Que este punto es tuyo, vamos 1 a 0 El marcador está ganando lo que rieron Dale, dale, dale Dale, Pato Por lo que traigan el apaciguador de agua Vamos Vamos, Pato, ¿ah? Muy bien Dale, Patito Creo que es el pH del agua Vamos, Pato Patricio, frente a Pancho Clásico del Pacífico Vamos, Pancho, ¿ah? Dale 3 2 1 ¡Va! Dale Un replotante juego nuevo en esta guerra Dale, Pato Vamos Vamos Todavía se sigue moviendo un poco De todo lado, va a ser difícil Vamos, Pancho, vamos Tienes que llegar con tiempo Dale, Pato Pancho y Patricio Vamos, Panchito, vamos Vamos Ponlo bien, ponlo bien Sale, Pancho Sale, Patricio Bien, Pato, vamos Esta es la parte Complica Un labor difícil para los dos Nervios de acero hay que tener Pulso Pulso de niño Dale, dale, dale ¡Pancho! ¡Uno, Rodríguez! ¡Uno, uno! ¡Revelation! ¡No, Revelation! ¡De frente a Nuboyotti! ¡Revelation! Patricio también la armó A ver un tema de Gino con Zaid Que se frustraban ¡Revelation! ¡Vamos! ¡Revelation! ¡Uno, uno la cuenta! El problema es que el agua moja ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno más! ¡Dale! ¡Dale con todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos! ¡Frente a Austin! ¡Fuego nuevo en esto de Guerra Torre flotante! ¡Dale, Huguito! ¡Dale! ¡Viene! ¡Uno, Hugo! ¡Dale! ¡Uno, Hugo! ¡Ese pulso de acero! ¡Vamos! ¡Vos, sí! ¡Enderése un poquito la tercera! ¡Oh, no! ¡Vale, no, valió! ¡Valeó, Patricio! ¡Patricio, valió, valió, Patricio! ¡No se va a quedar bien! ¡Dos a uno! ¡Revelation! ¡Revelation! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! ¡Ignacio! ¡Easy Ray! ¡Ahora sí! ¡No sé por qué! Pero me da la sensación Que me está gustando más la canción Me gusta más ¡Revelation! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Ignacio frente a Israel! ¡Listos! ¡Dale, Nacho! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale, Nacho! ¡Vamos! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! ¡Dos a uno! ¡Los combatientes arriba! ¡Juego nuevo! ¡Torre flotante en esta guerra! ¡Eso, Nacho! ¡Sigue! ¡Vamos, Irra! ¡Vamos! ¡Avanza, Nacho! ¡Ignacio frente a Israel! ¡Vamos! ¡Juego nuevo! ¡Juego nuevo! ¡Vamos! 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 ¡Pon Miguel Cubo! ¡Pon Miguel Cubo! ¡Vamos! ¡Eso, dale! ¡Ahora vamos con la plata! Tienes que alejarlo del borde. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, Ignacio! ¡Así! ¡A revelación! ¡Casi no le hagas peso a Israel! ¡A revelación! ¡A revelación! ¡Uy! ¡Se cae eso! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡No vale! ¡Vamos! ¡Se cayó! ¡Ahora saca todo! ¡Saca todo! ¡Saca todo! ¡Ey Israel también! ¡Saca todo! ¡Vamos! ¡Casi no empujes, Ignacio cuando pongas! ¡Bien! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dice una forma! ¡Vamos! ¡Con calma! ¡Solo suelta! ¡Irraén! ¡Solo suelta, Nacho! ¡Ahora uno! ¡Los capatientes arriba! ¡Derecha! ¡Alejalo de la base! ¡Banda, Nacho! ¡Corre! ¡Corre, Nacho! ¡Y! ¡Nacio! ¡Dos a dos! ¡Bien, Nacho! ¡Paloma frente a Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, que esto lo ganamos! ¡Vamos! ¡A tres latas! ¡Tres latas! ¡A tres latas! ¡A tres latas! ¡A tres latas clásico femenino! ¡A tres latas, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos con medio zigpack! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Una más! ¡Vamos, Palomita! ¡Vamos! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, vamos, Karen! ¡Eso, Karen! ¡Vuego nuevo en esta guerra! ¡Terry flotante 2 a 2 en arcadón! ¡Vamos, Palomita linda! ¡Vamos, que lo ganamos! ¡Vamos, combatientes! ¡Vamos! ¡Paloma y Karen! ¡Bien, Karen! ¡La fiela en la sabrosura! ¡Avanza! ¡Vuela, Palomita! ¡Vuela! ¡Avanza, Karen Dejo! ¡Karen! ¡Vamos, Paloma! ¡Vamos! ¡Adelante, Karen Dejo! ¡Paloma tiene que colocar el 9 todavía! ¡Vamos! ¡Viene por la latita! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Con calma, Paloma! ¡Con calma! ¡Paciencia! ¡No hagas peso, Karen! ¡No hagas peso! ¡Eso! ¡Karen! ¡Sí! ¡Dejo! ¡Tres! ¡A dos! ¡Se enfrenta a Alejandra! ¡Y Ducelia! ¡Ya, Ducelia! ¡Vamos! ¡Bien, Karencita! ¡Bien, Karencita! ¡Vamos, Alejandra! ¡Vamos! ¡Vamos a empatarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alejandra frente a Ducelia! ¡Vamos! ¡Torre de tres! ¡Ducelia! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno más! ¡Dale, Ducelia! ¡Vamos, Alejandra! ¡Vamos! ¡Alejandra, Valgorri! ¡Ducelia y Echevarrilla! ¡Bien, Ale! ¡Vamos! ¡Dale, Du! ¡Dale! ¡Dale, Ducelia! ¡Vamos! ¡Dale, Ducelia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasan por debajo! ¡Sí! ¡Ahora Ducelia saca ventaja! ¡Hay que aprovechar el tiempo! ¡Ahora sí, vamos! ¡Ducelia y Echevarrilla! ¡Bien, Alejandra! ¡Alejandra! ¡Ale, rápido! ¡Ale, vamos! ¡Ale, quitaron los guantes! ¡Ale, Ducelia! ¡Celia! ¡Ale, Ducelia! ¡4 a 2! ¡El juego ha terminado! ¡Lo ha ganado! ¡Lo Guerrero! ¡Ale, Ducelia! ¡Ale, Ducelia! ¡Ale, Ducelia! ¡Vamos! ¿Cuánto fue que este lanzamiento? ¡Ubo! ¡Ya se ve! ¡Ubo, tienes el corazoncito combatiente! ¡El marcador 100 a 65! ¡Escuchen esto, los combatientes! Recordemos, Piero, que estamos juntando ayuda para estos medallistas panamericanos, ¿no? Exacto, ellos vinieron acá, nos dijeron y nos plantearon cuáles son sus necesidades, por lo menos las más importantes, y el tribunal no tuvo mejor idea que mandarlos a tratar de conseguir la mayor cantidad de ayuda posible. Guerreros y combatientes, pero esta vez creo que son los combatientes los que han salido y han tenido la siguiente ayuda. Vamos a verlo. ¡Vamos! Busca, busca, caga. Ese, 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 ese nos va a ayudar. ¿El Instituto Loaiza? Ese nos va a ayudar. ¿Estás segura? ¡Segura! ¡Vamos con fe! ¡Vamos! Yo sé que nos va a ayudar, vamos. ¡Ale, no! ¡Vamos! ¡Vamos, caramba! Oye, Ale, ¿será acá o no? Acá, mira, es 201. ¿201? Sí, 201. A ver, ya nos pasas tú. ¿Cómo se llamaba? Karim, Karim. ¿Karim? Estamos buscando a Karim. ¡Ay, Ale, se llama Karim Estaria! ¡Uy, mira, y ella es suya! Voy a ir practicando, voy a ir practicar. A ver, ¿cómo se hace? ¡Váganla a dormir! ¡Váganla a dormir! ¡Ay, bolsita! Amigo, permiso, permiso. ¿Usted es Karim? ¡Ah, la licenciada! ¿Y ella? ¡No, paciente! ¡Karim! ¡Karim! ¡Sí, nos encontramos! ¡Karim! ¿Cómo estás? Bienvenidos a la institución Loaiza. ¿Cómo están? Bienvenidos a la institución Loaiza, líderes en ciencias de la salud. Hemos acudido a ti porque sabemos que nos vas a ayudar, porque tenemos un reto de poder conseguirle todas las donaciones posibles a los medallistas del Perú. Claro que sí, estamos orgullosos por nuestros deportistas que nos han representado y sobre todo por los medallistas. ¿Por eso qué? ¿Por eso qué? Una donación de 5 mil soles. ¡No! ¡5 mil soles! Es que sí, con mucho cariño para ustedes y para los medallistas del Perú. ¡Es todo para ustedes! Muy bueno. Oye, no está mal, no está nada mal, al contrario. Gracias más bien por hacerse presente, por ser conscientes de la necesidad que tienen los deportistas, porque el deporte aleja a los chicos de las malas costumbres. Y eso es una cosa que hay que entenderlo y tenerlo clarísimo. Es cierto, y para que la gente vaya bien y también ustedes, nuestros queridos participantes, los guerreros ya tenemos 240 pares de calzado, tenemos 48 conjuntos de ropa deportiva y en efectivo 18 mil soles. Eso es lo que hemos hecho los guerreros. Por nuestro lado tenemos 50 pares de zapatillas, 50 conjuntos deportivos y 8 mil soles. Pero esto todavía tiene para rato, así que tú que tienes una empresa, tú que te encanta obviamente el deporte, que te gustaría que por ejemplo los niños lo puedan disfrutar, lo puedan practicar y de esa manera poder centrarnos en un futuro mejor, que nos llamen. Exactamente. ¿Qué juego viene, Piero? ¡Máximo equilibrio! ¡Vamos, que menos! ¡Espérate Gino y Zay! ¡Vamos! ¡Gino frente a Zay! ¡Máximo equilibrio en esta guerra! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Vamos al Revolencio! ¡A Revolencio! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos ahí! ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale Gino, dale! ¡Vamos! ¡Gino, Acerito y Zay! ¡Para! ¡Dale Gino! ¡Vamos! ¡Hay que muy cuidado con Zay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó en cámara lenta! ¡Vamos! ¡Cuidado, dale, tiburón, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Otro! ¡Tiene que volver Gino! ¡Tiene que ir por arriba, ¿no? ¡Sí! ¡Sí, por arriba! ¡Vamos! 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 ¡Y Zay! ¡Por arriba! ¡Vamos! ¡Y Zay! ¡Vamos! ¡Hay una técnica, chicos! ¡Y la saben, creo! ¿No? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Avanza los dos! ¡Vamos! 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 ¡Y Zay! ¡La agarraste! ¡La agarraste Zay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ya! ¡Apúrate! ¡Zay! ¡Tamarra! ¡Chito también! ¡Y ahí con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Vamos! ¡Chino! ¡Apúrate! ¡Zay! ¡Con todo! ¡El tiburón! ¡El samurai! ¡El samurai! ¡El tiburón! ¡Quién será el ganador! ¡Vale! 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 ¡1 a 0! ¡Se presentan Rafael y Pancho! ¡Rafael y Pancho! ¡Vamos, Panchito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafa! ¡Rafael y Pancho! ¡Vamos! ¡Que no vuelva a sonar la canción de Rafael Cardozo! Vamos Rafa, confiamos en ti Rafael, vamos 3, 2, 1 Dale Rafa, dale 1 a 7 marcadores, está ganando los competientes Más rápido Cardoso Bien Pancho, vamos con todo Panchito, vamos Dale Pancho, vamos Se cayó Se cayó Rafael Vamos Pancho con todo, vamos Pancho Rodríguez Pancho sacó ventaja Aquí está Pancho con la llanta Pancho para buscar el segundo punto De este juego Rafael llega pero tarde Rebolecho Pancho Rebolecho 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 2 a 0 Rebolecho 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 Eso, la sensualidad de Pancho Rodríguez Sumado a Rebolecho Se enfrentan Hugo y Austin Ya chicos, por favor sin caerse Hugo, por favor sin caerse Vamos, vamos Hugo frente a Austin Todo va quedando listo para ver a Hugo frente a Austin Vamos, Subito 3, 2, 1 Vamos No te me caigas Hugo, no te me caigas Vamos con todo, vamos chicos, vamos Hugo y Austin Dale Máxima equilibrio en esta guerra Dale Hugo Vamos, vamos Dale, dale, dale Estamos sumando puntos porque en cualquier momento el tribunal corta todo Dale, vamos Hay un beneficio, hay un beneficio ¿Qué pasa? Dale, vamos Austin Palau Avanza Austin 2 a 0 Está ganando los competentes Apúrate Hugo, apúrate Va a llegar Hugo Ya Hugo Austin ha sacado una buena ventaja Sigue Hugo Austin Palau Ya lo pasaste Austin con todo Llega Hugo Ooooo 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 3 a 0 Ooooo 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 Se prende el Ignacio Y Ren Vamos, vamos Nacho Agradecemos a Daphiden Especialistas en Autología y Tética Dental Citas A 987131997 Úbícanos en el Facebook e Instagram como Daphiden Gracias Daphiden Dale Nacho 3, 2, 1 más Vamos eso Nacho Eso Nacho Eso Nacho Dale vamos Ignacio e Israel Israel e Ignacio Vamos Dios mío Bien, Irra, vamos Avanza Dale Israel, vamos Israel como la típica Uy Se fue Israel Listo Ahora Ignacio y Adán Vamos Nacho Como si estuviera haciendo un pastel Nacho Eso Aquí está Ignacio y Adán Qué rápido Va con todo Ignacio Va a festejar el primer punto para los que menos Ignacio Ignacio Baladán 3 a 1 A este chico sí le voy a matar a hacer un quete Clásico femenino Paloma y Karen Muy bien Ignacio Baladán Bárbaro Qué rapidez Seguimos tomando puntos En la escena de Ghost me lo imagino Con la cerámica Con la cerámica Vamos Vamos Karen Trejo Vamos Palomita, vamos Vamos Palomita, vamos 3, 2, 1 Vale Paloma Sí Karen, vamos Dale Karen La fiera y la sabrosura Dale Paloma Vamos con todo Palomita, vamos Máximo equilibrio Juego de nuevo en esta guerra Según el marcador Está ganando los combatientes Bien Paloma, bien Paloma, bien Paloma, dale Ya lo tiene Paloma, vamos Dale Karen, tiene ventaja No pierdas el equilibrio Paloma No pierdas el equilibrio Ya, sal, 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 sal Fielo Fusa Fielo Fusa ¿Está bien? Cuatro a uno Está bien querida No, no, a ver chicos Por favor si la puede ayudar Patricio frente a Pancho Le cayó la llanta justo que el pie a... Qué mala suerte A Paloma Vamos, vamos Pato A ver Dale Patito Patricio y Pancho en Clásicas del Pacífico Dale Patito 3, 2, 1 Dale Pancho, vamos Eso Pato, eso Patricio y Pancho Pancho y Patricio Dale Pato, dale Vamos el Pato rápidamente Vamos, vamos, muy rápido Dale Pancho Dale Pato Patricio y Pancho Pancho y Patricio 400 kilómetros por hora Pancho, Pancho, Patricio Y el tiro al ganador Pancho Pancho Rodríguez 5, 1 A ver Pancho, ¿pedimos Reboleccio o no? Alejandro, frente de un serie Ya tenías Pato Ya tenías Pato Quiero, vamos Me da la sensación que esto se va a hacer con tu No, porfa De a poquito, vamos De a poquito Alejandro, Celia, 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 Legenda, Juego Nuevo Vamos, Celia Vamos, Celia 3, 2, 1 Dale, dale Vamos, dale, vamos Celia, como cruzando un río en el Pozo Buso Vamos, Celia, dale, vamos Dale La Poderosa Alegrina, vamos Y la Reina de Camarra Más rápido, Celia Alejandra Bien, Alejandra Bien, Alejandra Bien, Alejandra Begor Impresionante Va, llegó Alejandra La idea es llegar al otro lado Vamos Amarra la cinta, Alejandra Vamos Y ahora con la llanza Alejandra está adelante Alejandra Dale, dale, más rápido Más rápido Más rápido Dale, dale, vamos Más rápido Más rápido Va y corra Eso, eso Seis a uno Están teniendo silencio A ver, bien, dale, bien, dale Chino, frente a seis Ya, tiburón, vamos Acá recuperamos, tiburón Acá recuperamos La rebancha Vamos, ahí vamos Ya, tiburoncito Vamos, tiburón Y el samurái 3, 2, 1 Vamos Vamos, ahí vamos Dale, tiburoncito Así, tiburoncito Y ahí están los dos Iguales Vamos, tibú Y ahí, vamos Tranquilo, Saís Tranquilo Saís, tranquilo Vamos, tranquilo Ahora, Saís, por la Vamos En contacto En la técnica especial Va, Saís Se volvió a caer el tiburón Y Saís Una más, una más Y no, tú puedes Y el Saís, vamos Saís para el rojo y verde Tremendo, Saís, para el rojo y verde Saís Tremendo, Saís, para el rojo Tremendo ¡Bien parado! ¡Bien parado! Es como un pez fuera del agua Allí lo hay De frente a Luciana y Rosángela Vamos, Rose No hay llantas Luciana la dulce puster frente A la chica selfie Rosángela Espinosa Una, tres, dos, dos, uno ¡Vamos! ¡Dale! ¡Eso, Lucianita! ¡Vamos! Aquí está ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! Rosángela y Luciana Para cruzar Bien, Lu Ya Vamos, bien, vamos, vamos ¡No, Lu, no! ¡Uy, se cayó! ¡Despacio, Rosángela!